La máquina de Anticitera. La máquina de Anticitera es un fascinante dispositivo antiguo que ha desconcertado a los arqueólogos y científicos durante décadas. Su historia comienza en la isla de Anticitera, Grecia, en el año 1900, cuando un grupo de buceadores descubrió los restos de un naufragio cerca de la costa. Entre los objetos recuperados del naufragio se encontraba un fragmento de bronce que parecía tener engranajes y mecanismos complejos. Sin embargo, en ese momento, su importancia y funcionalidad no fueron plenamente comprendidas y se guardó en un museo, prácticamente olvidada durante muchos años. No fue hasta 1951 cuando el investigador Derek J. de Soya Price comenzó a estudiar el fragmento de la máquina de Anticitera con más detenimiento. Utilizando radiografías, Grecia descubrió que el dispositivo tenía una estructura interna con numerosos engranajes, lo que lo convertía en el mecanismo más antiguo conocido de este tipo. A medida que se realizaban más investigaciones, se descubrió que la máquina de Anticitera era un antiguo computador astronómico. Se cree que fue construida en el siglo I a.C. y su propósito era calcular y predecir el movimiento de los astros, como el Sol, la Luna y los planetas. Esta capacidad astronómica sorprendió a los científicos, ya que se pensaba que ese nivel de conocimiento y tecnología no existía en ese periodo de la historia. El análisis detallado de la máquina reveló que tenía una sofisticada serie de engranajes y ruedas dentadas que permitían realizar cálculos astronómicos complejos, utilizando una combinación de engranajes y marcas en sus caras externas. La máquina podía predecir el movimiento de los cuerpos celestes, así como eclipses y otros eventos astronómicos. La máquina de Anticitera también tenía una escala en forma de disco que representaba el zodíaco, indicando las posiciones de las estrellas y los planetas en diferentes momentos del año. Además, tenía inscripciones en sus caras que proporcionaban información sobre los ciclos y las fases de la Luna. A pesar de los avances en la comprensión de la máquina de Anticitera, aún quedan muchos misterios sin resolver. Se desconoce quién construyó la máquina y cómo se perdió en el naufragio. Algunas teorías sugieren que podría haber sido obra de un científico o astrónomo de la antigua Grecia, mientras que otras hipótesis plantean la posibilidad de influencias egipcias. El estudio y la investigación sobre la máquina de Anticitera continúan hasta el día de hoy. Los científicos han utilizado técnicas avanzadas, como la tomografía computarizada, para revelar detalles ocultos en el dispositivo y descifrar inscripciones adicionales. Cada nuevo descubrimiento arroja al luz sobre los conocimientos astronómicos y tecnológicos de la antigüedad. Resumiendo un poco, el misterio que envuelve a la máquina de Anticitera radica en su origen, su creador y cómo se desarrolló su conocimiento astronómico tan avanzado para su tiempo. Aunque aún quedan preguntas sin respuesta, esta increíble máquina antigua sigue asombrando al mundo y desafiando nuestra comprensión de la historia y la tecnología en la antigüedad.